Intensión En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, prima y natural Pasas el lugar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a tu soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Libertad a mi lado es mi necesidad Es dejarte ir o decir a Dios Es morir en vida y negarme a mí Es mi libertad, se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo saber Que te estoy amando Tú, si no eres tú Justamente a veces que no vengas en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherida a ti Entregada a tu amor Entre cada célula Vi Tú, todo lo tienes tú Que me diste tú Es como un huracán Tú, total y te no tú Has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, ser letra y sutil Entregada a tu amor Entre cada célula Mientras que sientes en mí Que es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Escondes la luz De cada palabra Has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubre el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta confusión Que te estoy amando Tú, ir de nuevo tú Dejas que nos caiga Y no se mete a ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherida a ti Entregada a tu amor Entre cada célula Vi Tú, todo lo tienes tú Que vengas y pasas Como un huracán Tú, total y tiempo tú Has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, ser letra y sutil Entregada a tu amor Entre cada célula Vi Tú México, Colombia Esos amigos de Grupo Tú, y de nuevo tú Justamente dejas que nos metí Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherida a ti Entregada a tu amor Entre cada célula Entre cada célula vi Tú, 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 tú Gracias por ver el video